1, 2, 3 Dame tu cariño, tome el mío corazón Yo quiero entregarle con mi vida mi canción Sin engaño, tu traición, que acató a tu ecruatón Sin engaño, tu traición, para siempre ser feliz Dame tu cariño, tome el mío corazón Yo quiero entregarle con mi vida mi canción Sin engaño, tu traición, que acató a tu ecruatón Sin engaño, tu traición, para siempre ser feliz Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Cantemos por nuestro amor Dríndeme por nuestro amor Jimmy, soy yo Tu cuquito, cariño, cariño Búscala 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 Aquí, el mandatario, Tonto Rosario La, esa es la mandataria Tome, tome tu calor, topa, topa mi querer Tome, tome tu calor, topa, topa mi querer Brindemos por nuestro amor Brindemos por nuestro amor Brindemos por nuestro amor